Yeah, es el M96, DJ Jerez, con el PQ77, ma Así que al lado el ribete, en los bloques suena fuerte Y hasta abajo ya le mete Vacilando con el PQ77, se juntaron los que saben que respete El party está explotado con un flopper underground Pa' que lo baile de lado, al lado, al lado A rompe estamos obligados, ella tira par de estado Sabes que estoy activado, pa' meterle bien pegado Yeah, pa' que se oriente Nadie lo hace como lo hago, mami, acá por mi pago Nadie lo ha logrado, no estoy ya sabés de lo que hablo Repito para lo este, mi estilo cotiza caro Yo la foto fue a bordo, valor explotando el blindado Dale más, no te limites, ahora no tires rebaja Ya lo tumba hasta abajo, lo tuyo y lo envío en caja Cotiza a los Yamaha Porque acá mi palabreo, mami, nunca baja Yeah, no paramos con los yome por si no te diste cuenta En el barrio no conocen y todo se da la vuelta Ya dulce como candidato, hoy pa' que lo mueva Nueve seis, ese pequeño si esto fuera la favela El party está explotado con un flopper underground Pa' que lo baile de lado, al lado, al lado A rompe estamos obligados, ella tira par de estado Sabes que estoy activado, pa' meterle bien pegado Dale más, vengo zafado, con los ojos colorados Mi estilo está bien rankeado, par de gatas privado Los tiempos arrinconado, flocarte maní paqueado Cuanturreo está mocheto resaltando en el mercado Porque esta noche soy yo Muchas botellas, mucho alcohol Las nenas hasta el piso quiebran el cinturón Yo ando con la bata arriba del maquinón Con la vuelta coronada y la película enorme El party con la vuelta coronada La plata en el bolsillo abierto de la gilada Nosotros somos pocos pero no nos cabe nada En la noche un vampiro como Drácula la tengo secuestrada Que en la pista mucho bella con mucha bella acá Yo quiero agarrarte el pelo y tirarte pa' atrás No me confundan con los giles que no estoy ni allá Yo te lo hago a mil maneras, no sé comparar Si la guacha se me pega en la pista, fabuloso A ellas les gusta estar siempre con los peligrosos Si se pasan de vivo los ponemos en reposo Yo les traigo los que piden que no se pongan el roso Y símame la casa para atrás que quiero ver esa nalga Rebootar como si no estuviera macho Sé que te gusta mirar, fronteamos porque podemos Ya no escucho comentarios vos decime algo bueno Yo soy yo, mucha botella, mucho alcohol Las nenas hasta el piso quiebran el cinturón Yo ando con la banda arriba del maquinón Con la vuelta coronada y la película enorme Ya, es el M96 DJ Jere Con el Peque 77 Pa' que se oriente Peque 77, man Matando rescate como ahora